Las noticias más importantes por la noche. En el proyecto del presupuesto de egresos 2025 del Gobierno de Jalisco, que enviará Enrique Alfaro al Congreso local, no se definirá una cifra para asignar subsidios al precio del pasaje. El secretario de Hacienda, Juan Partida, explicó que el gasto estatal para el próximo año prevé un incremento de 6%, por lo que habría recursos suficientes para incluir dicho subsidio, pero eso lo definirá el gobierno entrante. Aunque hay una impugnación en curso que se discutirá en el Tribunal Federal Electoral, el Gobierno de Jalisco ya ha realizado dos simulacros del proceso de entrega-recepción con el equipo de Pablo Lemus. El fin de la administración en curso ocurrirá el 6 de diciembre, por lo que restan 105 días al actual mandatario Enrique Alfaro. A partir de mañana inicia el paro indefinido de labores en el Poder Judicial Federal que se realizará para ejercer presión ante la discusión de la Reforma Judicial, la cual busca que los representantes de esa instancia sean electos a través del voto popular. Y aunque al freno no se han sumado los jueces y magistrados de Jalisco, los trabajadores del Complejo Penitenciario de Puente Grande sí lo harán. El Museo de Ciencias Ambientales podría estar listo en un par de años, pero para garantizar que eso ocurra y tenga mayor impacto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, buscará el apoyo de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de que el proyecto tenga alcance nacional. Los baches prácticamente han convertido a la carretera federal 80 en un campo minado. El peligro es constante, pues se suman los derrumbes, curvas peligrosas y caminos estrechos que afectan la seguridad y economía de todos quienes transitan por esta vía. Esta semana, nuestro compañero Antonio Díaz nos reporta en qué condiciones se encuentra esta importante realidad. En temas nacionales, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció tres programas clave de bienestar social que beneficiarán a mujeres de entre 60 y 65 años de edad, estudiantes de secundaria de escuelas públicas y adultos mayores que requieren asistencia médica domiciliaria. En señal internacional, el plan de paz para Gaza, propuesto por Estados Unidos, se desmorona. Jamás lo considera como un intento de golpe de Estado para el gobierno palestino. En África, asciende a 19.000 la cifra de contagios de Mpox y en 12 países de ese continente, la enfermedad ha cobrado la vida de 540 personas. En los deportes, ciclistas jaliscienses se preparan para actuar en el Campeonato Mundial Juvenil de Pista en las categorías de 17 y 18 años. La competencia se realizará en China a partir de mañana y se darán cita a más de 280 competidores de 45 países. ¡Gracias! ¡Gracias!